Parado, te sacas un plumazo Parado, te sacas un plumazo Te mandaste a Daniel Te mandaste Estás quieto loco A mi no me gusta la sombra A mi no me gusta la sombra Ya te vas a disparar Miren muchachos, mi única 10 balas que tengo Ya agarren hondas Las únicas, andas? Pues si, si yo ni trabajo Me dan ganas de hondas Porque me he sacado de hondas Ya que esa vieja chucha está quitando las balas Y mi única 10 balas Va, entregarlas aunque sea No hombre muchachos, no sean chuchos Entregaste que esa 10 balita loco Va a despedirte para usar y nunca la entregaste Mira esa mi tía, la soyla Me tiene una cuenta pendiente Porque te acordaste otra vez Que nos dio cincho Esa vieja, yo tengo Ahí está bien, ahí está bien Dame el dinero Tiene más Entregalos Entregalos Daniel, entregalos ¿Qué tal el otro? El otro no te va Mira Daniel, te quería decir algo Mira, yo la voy a alzar La voy a alzar La voy a alzar, porque no yo te la voy a poner Te la voy a alzar, si no te la pongo Mira, te quería poner algo Nosotros somos Con mi hermano Grandes Solo con la cara de Daniel Mira Tiene loco todavía Ya tienes loco Ya Daniel, mira Mira Lo que yo te quería poner Decir es de que Mira, tu suegra Ella soy, esa gorda Simón Y vos sos un gran hueco Ya que ahorita tu hijo Está chiquito, mira Lo que te quiero proponer es esto ¿La quieres agarrar? ¿Y eso qué es? ¿Una pistola? ¿La quieres agarrar? Tu madre Mira pues Con esto Vos vas a ir a poner Ya vamos a ser más grande la banda Vamos a ser dos ¿Quieres estar con nosotros loco? Estar goleando la gente Mira, este teléfono no ha robado Mira, mira A la madre ¿Quién se regaló? 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 Diario vamos a tener varas Que no quieres piso vos diario La paja La paja va a hacer que vos vas a venir a trabajar ¿Oye? La casaca va a hacer que vos todos los días vas a salir a trabajar Pero no vas a salir a trabajar Sino que mira A poner o a él ¿Aceptase uno? ¿Pero no me van a ir a huyar ustedes? En cualquier lado En cualquier lado Te buscamos una máscara ya ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes puesta? Yo la verdad que si uso el huevón Me gustaría huyar con ustedes ¿El huevón? La onda es que mi suena me va a matar ¿Le vas a decirme? ¿Le vas a decirme? No vas a trabajar ya Y no vas a decirme con quien andas también Si no, no vas a arreglar por la rienda ¿Qué haces? ¿Le entras? Está bueno Incluso hoy en la tarde Vas a llegar con dinero a la casa Y vas a sorprender a tu suegra Hoy en la tarde ¡Vámonos ahorita! ¿Quieres llegar? Vámonos devolverle Devolverle la barra Entonces vamos a robarla ahorita Y en la tarde le vas a ir a dar dinero a tu mujer ¡Vámonos! ¡Agárrala! Vámonos Ponete vivo ¿Cómo se agarra así? Jugarla para adelante Eso sí No, no me da nada hombre Vámonos Si no no se apunta Para echarle el botón aquí Ve ahí Para controlar el nervio Como macho vos hombre Fue lo más fregado ese Ya me di cuenta que soy buena para Mira loco Tiene mochila Dime esa mochila para mi suegra Te voy a poner contenta ¿Será que no te vas a decir algo? No, no, no es para mi mujer No hombre, es para tomarle una bolsa Para mi suegra Para la timbona Te lo voy a dar pues Pero no le haces nada a tu suegra No hombre, yo se voy a poner contenta Mira esa marca KK ¿Marca K? K K ¿Verdad que sale la vida? ¿Estás robando más? K Sí, sale la vida Pero acuérdense después de mí Porque ahorita nos está chombo bastante No se para ¿Cuánto me van a dar a mi? Bueno hay que repartirlo Para sus aguitas Está bueno mira Para sus aguitas Bastante Bastante, mira cuánto se cachó Hay un parito Uno ¿Cuántas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Para contar dinero si es bueno Seis Vaya ya me entrega a mi Tres Cuca está loco Uno Recibilo como siempre Dos Te va a mandar Loco, loco, loco Tu vieja, tu vieja Mi vieja Me metela Mète la pistola Mi mujer Mételo Mételo rápido Mételo 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 Sálgame ¡Ay qué calor mucha! Qué calor Mi amor ¿Qué haces aquí? ah mi amor, ahi esta tu mujer tia vos que? cambio tia dejado tirado su corte la cambiaste va loco ah si la cambio, lo que pasa es que mi mujer queria su vestido o yo no te alcanzaba me compro el corte sinceramente yo no me alcanzaba el corte porque el corte es muy caro ah pero esta perdiendo el tiempo esta chula iti si ya salimos a trabajar la muchacha ya has pedido el doble turno puchica lene quiere comida en la casa? ah mi amor no se asi comer voy a pedirle el doble turno al hombre al jefe mire para que trabaje perdiendo el tiempo con esos vagos peores de mierda y vos que haces aqui? trabajando tia trabajando aqui en la sombra eso es lo que te gusta? descansando toda la vida, todo el dia, la mañana de temprano todo el dia es trabajar? yo si que haces el trabajo en vez de enseñarle a esos hombres que trabajen de huevo mi amor si ya trabaje mire venga para aca no es mentira enseñarle a las barras vos en la calle se cree machista y en la casa lo agarran con leñazo mira como le esta hablando a la vieja mire su hueso hombre mira mi amor no me salga delante de ellos mira ahi esta esta tambien que me importa todo mi sobrino de su ropa deme el pisto mi mi amor no sea asi deme el pisto deme el pisto yo no estoy preguntando mi amor mi amor ni nada mire mi amorcito ya veo que ahorita yo sali estoy descansado porque ya termine mi trabajo y el temprano aqui esta el dinero mi amor mire ve una hay dejado tambien porque nosotros acordate que aqui todos nos pagaron todos juntos si mi amor aqui esta el video aqui ya me pagaron aparte solo que le tienes que dar aqui estan ya 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 porque vos te quede pagarme tambien solo esto dale dale no sea chucho vos dale uno aquel no yo no mi amor ya si ya le dios esta bueno yo no tengo ya mas mi amor ya no tengo nada yo te voy a regalar uno yo esta buena no ay dios mas esta bueno que lo pames eso se lo quites de mi va mi amor ya donde me atrope para la casa para la antena para la antena entonces ya me tengo que ir y dígale su patrón que le de donde el turno usted no tiene cola y usted tambien trabaje no te si baja la panza ay la es un ejercicio para mi limpia la cara mire como la tiene llena de tierra tanto tierra de ahi no engañar esta llena esta llena ya mi amor vamos para la casa yo me voy a ir solita tengo que ir a comprar voy a pedir tu agua que agua si todo se lo quito vos hay que te pites de vez si para eso es buena vamos a trabajar otra vez yo llame disultame si como sientes bueno cuña allá guardan allá guardan el machete vaya 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 donde lo dejas cuña cuña dígale mire un palito mire 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 bueno muchachos yo me voy a yo voy a en la casa nos vamos apurate apurate mi amor no seas así conmigo vamos rápido ya 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 no tengo vos hombre mala onda con tu vieja mira y tu machete y tu machete y tu machete ah que ahora lo van a guardar mi machete yo lo voy a guardar ahi lo guardan ahi lo guardan si vos se me gusta el bebé ahí lo vamos a guardar nosotros bueno venga vamos a ver lo que es subita la tuto date en el... date en el palo me comas por un mono ay mirá ya está tunca pala mujer la cola ya ay déjalo Dios loco mira como va ay déjalo por mala onda pues si vos entonces te vas a quedar con los maletín para tu suero si no y no yo a mi me dieron para los zapas y los cuetes ay los faltas allá los lleve otro gusto que a mi mi suena me va a matar teto cochinada la pistola tené esto tuve la herramienta de trabajo tené esto tené para limpiarte la nariz ajá toallita a tomar tu pacha vos que fuiste a robar pues vos y ahí venía la mochila no voy para... para que... vio we no esto lo voy a guardar ahí a los ascos damelo porque te lo va a ver la... ahora lo ve la vieja vio we ahí te cuidas yo por loco vivo y ahí estamos date la chingada no, no, no tres te voy a tirar a ver ay cómo es esa mochila date hombre cállate papa cállate ese es tu papa que nada viene ese Daniel no sé como que no piensa un poquito ya está grande hombre dándole agua yo aquí ve y él no aparece ni siquiera con el piso para la leche ay dios mío y no que la Lidia no entiende también se fue a trabajar le dije que no trabajara y necio se fue a la Lidia ay dios mío puchica esa gente no hayo ni que hacer con el nene yo ahorita él no quiere nada agua pura él quiere leche ching